Fuerza candavales, echando coles y pisturas Cielo amarta para el amor, duerme en patina Están llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Cielo amarta para el amor, duerme en patina Están llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Antes sueño, vuelvo a calmar, duerme en patina Están llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Antes sueño, vuelvo a calmar, duerme en patina Están llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que mala suerte Para todas las apariencias Para Alcantaní también Están llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Ay, que la llenos de amibundis, mi tierra pero no puedo Si ahora te harán la cuesta ¡Ay, si no, ahorita el río! ¡Y esta ley es más tapudazo! ¡Así es María! Usita el cóndor celeste Por mi empatía Corazón, ¿por qué estás triste? ¡Ay, si ahora pero no puedo! Usita el cóndor celeste Por mi empatía Corazón, ¿por qué estás triste? ¡Ay, si ahora pero no puedo! Había no tantos mejores Por mi empatía Para buscar otro nuevo ¡Ay, si ahora pero no puedo! 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 Gracias por ver el video.